Y es que para llegar a este grado de deshacer un bat de béisbol, te deshiciste 30 sujetos, ¿sabes? O sea, un apocalipsis zombie lo sobrevives sin problemas. Hola, yo soy Miguel de Armas M.I.S. y el día de hoy te hablaré sobre lo destructivo que puede ser un bat. Esto no es un artículo de defensa personal, es un bat, es un artículo que puedes comprar en Walmart, en el centro y en todo el mundo. Y es que a qué me refiero con todo el mundo. En Japón, los pandilleros, los malosos, que no son tan malos como para hacer un Yakuza, pues suelen traer esto, ¿no? Los vándalos traen un bat y tal vez tú te rías, pero oye, amigo, déjame decirte algo. Un bat te puede romper la mandíbula sin ningún problema, te puede romper el brazo, te puede romper las piernas. Y ojito aquí, que si no lo traes así en la calle, sí lo puedes portar. Si lo traes en una funda, no es un delito en México y en otros países. Si lo traes en la mano o amedrientas a alguien con un bat, pues eso sí es un delito. Pero lo puedes traer incluso en tu auto con la justificación de juego a béisbol, y eso es cierto. Y es que, ¿saben qué? Un bat es incluso más resistente que un bastón retráctil. El día de hoy tenemos un bat que nos costó alrededor de los 200 pesos. Es un bat económico, es un bat de metal. Y déjame decirte que no pesa nada, gramos, pesa gramos. ¿Y en qué consiste la eficacia o la fuerza de este bat si no es que está tan pesado? Tal vez es que si tú no has agarrado un bat, tú piensas, ¿no? Como, oye tío, que esta cosa está llena de acero, ¿no? De estar pesadísimo. Y no, es como una lata. ¿Pero por qué está tan duro o por qué es que resiste tanto? Es porque está sellado al vacío, hace una presurización. Y pues esto impide que, o sea, los gases que ya están adentro impide que se deforme el bat. Ojito, que si ahorita lo picamos el bat y yo le pego algo, enseguida se va a doblar. Pero mientras el gas o el aire se conserve acá adentro, esto es resistente de a madres. Más que un bastón retráctil, más que cualquier artículo contundente que no sea un boxer, va a aguantar. Entonces, pues vamos a hacer un par de pruebas. De hecho, es bastante, bastante ligero. O sea, si tú lo sientes, sí es como, wow, qué versátil. Qué, qué, es muy ligero. O sea, es muy ligero y es muy cómodo. Entonces, vamos a probarlo. Ok, después de tantos accidentes, estamos usando lentes de seguridad en nuestros videos. Ya no queremos más accidentes. Y es que, es que tío, ya estamos muy lastimados. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Imagínense que esta es tu cabeza. Ajá. Ahora, imagínate que este es un bat. Imagínate que yo soy Miguel de Armas MIS. Y esta prueba empieza en 3, 2, 1. ¡Guau! ¡Órale, si estaba bien duro este melón, eh! Y, obviamente, pues el bat no tiene, pues, ningún, ningún rasgoño. Es un bat. Es un bat. Prueba de Phillip pegando con el bat. Y esta prueba empieza en 3, 2, 1. Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. Pero no a la mesa, otra vez a la mesa. Ahora vamos a probar el bat contra una lata de refresco genérico que no nos paga mención. Eso es cierto. Ahora vamos a destruir. Vamos en 3. ¡Uy, güey! Pues la lata, o sea, podemos ver cómo entró el golpe del bat directamente. Y yo esperaba que nada más se reventara por arriba porque ya hemos visto que pasa eso con los chacos. Pero aquí fue tanta la fuerza que se reventó todo por arriba. Y miren, o sea, la presión fue tanta que si bien vi en el video, nos llovió después, nos llovió después el refresco de lo fuerte. O sea, salió hacia arriba y después empezó a caer la lata. ¡Górales! Es que... ¡Ja, ja! Y esta prueba empieza en 3, 2, 1... ¡Pelota! ¡Base! ¡Voy! ¡Vas! ¡Va! 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 Ok, Rosel la naranja dice... Y volamos el cacho. Es que, tíos, de verdad, es que es muy ligero y muy contundente. Entonces, de verdad, hacen mucho daño. Vamos a ver qué nos viene. ¡Ya! Venga. Ahí. Dije. ¡Muah! No olvido de lo... ¡Uno! ¡Ay, si me diste, cabrón! ¡Dije, déjame! ¡Me puse atrás de Filip! ¡Ay, Filip! ¡Oh! Adoro este trabajo, lo adoro. ¡Ora! ¡Eh! ¡Adora! ¡Baseball! ¡Wow! ¡Ala! ¡La voló la mitad! Ok, vamos a probar el bat contra... Pues un hueso es un hueso de res, es un hueso grueso. Entonces, pues vamos a ver. O sea, de verdad tiene mucho grosor. Vamos a ver si lo logramos batir. Y esta prueba empieza en 3, 2, 1. ¡Wow! ¡No esperaba eso! ¿Lo pulverizó? Pero oigan, miren, miren, miren qué detalle. Se rompió muy fuerte, oye. Sí, pero sí abollamos el bat. Digo, pulverizó un hueso, o sea, no se rompió. Explotó, explotó un hueso muy grueso. Ojalá le hubiéramos hecho una toma. Era un hueso así, le decía. Y se abolló el bat. Pues ya vamos a deshacerlo de él, ¿no? Ok, vamos a ver cómo nos va. Ya tenemos el bat un poquito abollado. Vamos a ver si lo logro destrozar contra este tabiquito. Y esto empieza en 3, 2, 1. ¡Uno! ¡Wow! Y miren, aquí está la bolladura. Ok, vamos a descargar un poco de nuestra ira contra esta preciosa madera. Vamos a intentar deshacerme de este bat. Y pues, chica, nos sale a hacer videos. Ojalá nos pagaran por hacer estos videos. Y esta prueba empieza en 3, 2, 1. ¡Ay, mis manos! ¡Wow! Pero si lo logramos abollar, ¿eh? Y la verdad es que aunque esté abollado aguanta mucho más que un batón retráctil. Porque sí, está abollado, pero esto no te impide el seguir pegando. Y contra una persona ni de broma se hubiera abollado. O sea, de verdad, acabas contra muchas personas con un batcito. Pros y contras de un bat. En primer lugar, es un artículo legal. Y lo puedes conseguir en cualquier parte del mundo. Más estos de aluminio son una joyita porque no están tan pesados como los de madera. Y te proporcionan un muy, muy buen golpe. Dos, es muy económico. Entonces, pues está bastante chido. Lo puedes traer en tu auto por la calle. Pues a menos de que lo lleves en una funda. Podría ser una forma de portación sin incurrir en un delito. Ahora, esto no te quita que si tú le llegas a lastimar a alguien, esto se convierte en un arma blanca. Pero hasta que la uses. Pues contra no es nada discreto. O sea, un bastón retráctil te trae esa cuestión de bueno, lo puedo traer en mi bolsillo, lo puedo traer en la chamarra. Y esto pues ni de pedo. A menos de que vayas a ser un hooligan y vayas a madrear. Entonces, vamos a deshacer este bat ya contra la piedra. Vamos a sacar un poquito de ira y pues... Y nos acabamos el bate, señores. Miren cómo quedó perfectamente la silueta de la piedra. Es una piedra de río. Es una piedra bastante, bastante fuerte. Y vaya que resistió mis manos. Me duelen. O sea, estuvo recio el pegarle esta cosa. Miren cómo quedó. Y aún así, aún así, le voy a pegar a Phillip para que vean que sigue sirviendo el bat. Ok, y deshicimos este bat. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que aún estando así, aún estando así, podría seguir golpeando a alguien. Y es que para llegar a este grado de deshacer un bat de béisbol, te deshiciste 30 sujetos, ¿sabes? O sea, un apocalipsis zombie lo sobrevive sin problemas. Y vaya que es bastante económico. Estos bats de aluminio son una joya. Una joya para la defensa personal. Una joya para los deportes. Con esto no te quiero decir que andes con un bat pegándole a la gente. Porque es un delito muy grave y puedes arruinar vidas. Así que mucho cuidado. Pero por otro lado, si no tienes otra forma de defenderte y tu vida corre riesgo. Es un artículo que sin dudas puede salvar tu vida. Estuvo divertido, me duelen las manitas. Aguanta muy recio este bat. Y sin más que agregar, hazme saber en la caja de comentarios si esta clase de videos te gustan. Recuerden que estamos rifando una espada con un valor de 5 mil pesos. Entren al giveaway. Y pues síguenos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos como Armas M y este tal vez cambiemos el nombre pronto. Pero te estaremos avisando. Te quiero un chingo y nos vemos pronto.